El brau, brau dice y suena Y dale brau, chiquitita Vámonos hoy más rico, sabroso El pato que tú estás ciego mirando Ves que esa movita quiere contigo, contigo Desde ese rato nomás te mire y cuando lo hace baila bien rico Bien sexy Ella quiere brau, chiquitita Vámonos hoy más rico, sabroso Vámonos hoy más rico, sabroso El pato que tú estás ciego mirando Ves que esa movita quiere contigo, contigo Desde ese rato nomás te mire y cuando lo hace baila calcón Y dale brau, chiquitita Ella quiere brau, chiquitita Ella quiere brau, chiquitita Y dale brau, chiquitita ¡Qué rico es brao! Brown, 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 y dale Brown, y dale Brown... Y todo el mundo, toda la mujer y toda mi gente, y el cadereo, y el cadereo, y el cadereo. Moviendo sitio, moviendo cadera Moviendo sitio, movimiento cadera Tú muévelo, tú muévelo Tú muévelo, tú muévelo Tú muévelo, tú muévelo Tú pántelo Tú muévelo, tú mudé lo Yo me imagino, ¿eh? Enrico